Hola amorcito, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les hablo de Josué Damas Y en este día me voy a arreglar para ir a clase de inglés Así que ahorita vamos a ir a clase de inglés Así que quédense para que miren cómo voy a quedar en el vestuario Para que me miren guapo Nos vamos a aplicar base Para tapar las imperfecciones Para que me miren guapo Ya nos pusimos la base Ahora nos vamos a poner el polvo Qué bonito Así Nomás es una media Nomás para verme un poquito más diferente Voy a colocar un poquito las pestañas Para que no las anden muy caídas Y ahora nos vamos a poner este ruborcito Me deja lo que es esta parte del púmulo de acá de la mejilla Muy, muy bonito Las orejitas Ya estoy quedando para mi clase de inglés Este pequeño labial Ah, 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 ah Miren qué bonito Me encanta Ahora nos vamos a poner Así está perfecto, ¿no? A mí me gusta ¿Y a ustedes? Bueno y ahora vamos a poner el vestuario Bueno y así es como quedó el outfit para irme a clases de inglés, amorcitos Así que, ¿qué dices tú? ¿Te gustaría ser mi compañera de clases? ¿Qué dices? Nos vamos a estudiar juntos Bueno, espero que te guste Bye Bendiciones conditions Miren